Este es el downtown de Cape Coral, esta es la oficina de correos de Cape Coral, también de correos, aquí están las oficinas públicas de Cape Coral. Aquí tenemos la oficina pública de Cape Coral, aquí está el correo, la administración, la licencia de conducir, aquí está el alcalde, este es el post office, este es el downtown de Cape Coral, aquí están todas las oficinas públicas, está el alcalde, toda la parte administrativa de la ciudad, está la central de policía, le hicieron una nueva cita, aquí se piden las licencias de construcción, todas las vueltas de Cape Coral se hacen aquí en este edificio, es la parte administrativa, este es el hall de Cape Coral, la parte administrativa de Cape Coral se hacen aquí en todas las vueltas oficiales de la ciudad, aquí está el alcalde, aquí está el consejo. . 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 de 30.000 habitantes, están en el Golfo de México, estamos a dos horas de Miami, a dos horas de Tampa, es una ciudad muy nueva, esta ciudad tiene más de 300 millas de canales que salen al mar, en esta ciudad se consiguen casas de 100, hacia arriba, de tres cuartos, dos baños, dos garajes, es una ciudad muy segura, los índices de criminalidad son los más bajos de Estados Unidos, tenemos canales navegables, que salen al mar, esto es una ciudad que, 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 es una ciudad de vivienda, o sea, la mayoría de los de la ciudad está para vivienda, el 80% de la ciudad es vivienda, pero hay, al mar, hay un bar y cuatro walmarts, hay hondipo, hay tres hondipos, hay centros comerciales, hay publis, tiene canales navegables, que salen, aquí tenemos el, el, el teatro, esto es un teatro, y una sala de reuniones, una, y una oficina, una, un salón de arte, por eso este es el mejor momento para invertir, porque los precios son precios muy baratos, aquí tenemos duples, y se consiguen duples, se consiguen 170, 180, de tres cuartos, dos baños, dos garajes, estos duples tienen canales que salen al mar, aquí vemos duples con salida al mar, que el coral, eh, tiene una playa sobre el río, y está a media hora de la, de las playas, este es un canal, un canal eso, está a media hora de las playas de Formayer Beach, este es la Janko, Janko Beach, la Janko Beach, con la, cultural, cultural, pal bulevar, es casi el downtown de, eh, que el coral tiene muchas escuelas, son escuelas totalmente nuevecitas son escuelas que se hicieron para una ciudad de medio millón de habitantes esta ciudad apenas tiene 170.000, 180.000 habitantes hay inmigrantes cubanos, colombianos, peruanos, brasileros argentinos, de república dominicana esta es la gran mayoría de los inmigrantes pero hay inmigrantes de todas partes del mundo hay mucho alemán, mucho ruso, mucho español o sea, esto es una ciudad muy cosmopolita ¿en qué cosa se consigue en terrenos de 8, 9, 10.000 dólares? son terrenos de 10.000 pies cuadrados o un cuarto de acri son terrenos donde usted puede hacer su casa usted puede construir su casa propia son terrenos que llegan a costar 50, 60.000 dólares en este momento se consiguen 8, 9, 10.000 dólares son terrenos de 80 de pies de frente por 150 de largo por eso es una ciudad muy segura muy buena para invertir, muy nueva es de las ciudades más nuevas de Estados Unidos y de la Florida aquí nunca cae nieve estamos en el mes de febrero de Nueva York está cayendo un metro de nieve y aquí estamos a pleno sol por eso hay muchas personas que vienen de Nueva York de Chicago, del Canadá huyendo del frío aquí tiene sol todo el año aquí todo el año va a haber sol esta es una tierra más tropical es la parte más tropical que tiene Estados Unidos aunque es la parte más abajo más parecida para los latinos a nuestra tierra cualquier duda llamar a Sergio Faramillo esta es la Pan Island que es la vía comercial de Cape Coral es la parte más comercial de Cape Coral aquí está Home Depot aquí está Lowes aquí está BJ aquí está Publish aquí está Banco de América está West Fargo aquí está La Key aquí están todas las empresas grandes de Estados Unidos porque esta es la parte comercial que se está desarrollando la vía más comercial que tiene esta ciudad que está en pleno desarrollo de la Pan Islanda si usted tiene alguna duda llame a Sergio Faramillo 239-645-60-17 muchas gracias